La iglesia estaba toda iluminada, mucha gente fue invitada, yo también estaba ahí. Nadie sabe la tristeza que sentía, porque justo en ese día se casaba a mi querer. Ella llegó acompañada del padrino, la llevaba a su destino que nunca imaginó. Por un momento tuve toda la ilusión, de que en aquel anillo yo le daba el corazón. A la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vivas, de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, pues es siempre muy feliz. Y sucedió que ya no se imaginaba, encontrarme cara a cara, y no supo qué decir. Me fue llorando sin olvidar que con su llanto, su vestido iba buscando a llorar solo por mí. A la salida de la iglesia engalanada, ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré. Entre vivas, de parientes y de amigos, me acerqué para desearle, pues es siempre muy feliz. Y sucedió que ya no se imaginaba encontrarme cara a cara, y no supo qué decir. Se fue llorando sin olvidar que con su llanto, su vestido iba buscando a llorar solo por mí. Se fue llorando sin olvidar que con su llanto, su vestido iba buscando a llorar solo por mí.